No, es que yo rezo para que alale de vida, pero el día que él muera, es decir, ¿cómo saber si el señor está vivo o muerto? Efsun no sería capaz de tomar ese dinero. ¿Y por qué no? Dinero prohibido. ¿Qué quieres decir? La sangre de su propia madre está en todo ese dinero. Yo tampoco lo tomaría. ¿Me obligarían a hacerlo? Pero claro, tú lo sabes todo, se me olvidaba. Cuando se trata de Efsun, ella podrá decidir sola. Hay que encargarnos de registrar a Efsun con mi apellido. Claro. Será lo primero que haga mañana. Muy bien. Por cierto, muchas gracias por lo de hoy. Si no me hubieras detenido, lo habría golpeado. Dijo que era el sobrino de Yusuf. Sí. Eso escuché. ¿Dónde consiguió mi dirección? No tengo idea, mi mente. Tenemos extraños viviendo en el jardín. Tengo que estar informada de todo lo que hacen. Ah, está bien. Ve, anda. Y yo te daré algunas cosas que compré en París. ¿En serio? Claro que sí. Tú tráeme información. Tengo que saber todo. Sí, señora Ullar. Ahora ve a hacerme un café. Claro. ¿Bajar? Hola, Tess. ¿Así que ya viven aquí también? No, exactamente. ¿Cómo está el señor Mehmet? Estaba muy preocupada. Espero que bien. Sí. Él está bien. Ah, por cierto. Necesito tu número de cuenta, por favor. ¿Para qué? Para tu beca escolar. Pero primero tienes que ir a la compañía para conocer el reglamento. Creí que el señor Mehmet lo había olvidado. Y la verdad no quise recordarle. Qué bien. No seas tímida. Tienes que luchar por todo lo que mereces. Que hable. Es mi personalidad. Lo también es. ¿De acuerdo? No lo hagas bajar. No. ¿Qué rayos? Estoy asombrado. Efsun tiene una gran familia. Cada día alguien nuevo llega. De hecho, ese hombre no vino aquí por Efsun. Vino por el abuelo de Efsun. ¿Así que su abuelo no ha regresado? Todavía no. Y el señor se pregunta dónde está. ¿Dónde puede estar? ¿Cuál es la razón de estar tan interesado en ese señor? Quizás algún día te cuente, pero no será hoy. Mira quién llegó. Efsun. Dijiste que te irías temprano. ¿Epsum? ¿Epsum qué? Él me entiende, ¿cierto? Cierto. Bien. Señoritas, mi taxi ya llegó. Acuerda que mañana te voy a la compañía. Sí, claro. Adiós. Adiós, Atez. Dime algo. ¿Estás coqueteando con la Tess? ¿Qué clase de pregunta es esa, Efsun? Él y yo solo somos ánimos. Entonces, ¿por qué te dijo que se verían en la compañía como si tuvieran una cita? ¿Una cita? Por favor, Efsun. ¿Sabes que me dieron una beca? Por eso tengo que verlo mañana. Ah. ¿Y tú qué haces afuera a esta hora? Parecía que lo estabas cuestionando. Fue incómodo. Es entre él y yo. Él ya sabe. Tal vez te diga después. Ya métete. Ah, bajar. No seas tan amigable con este chico. Mi tía amada, siempre a mi lado. No tengo a nadie más que a ti. Me ates. Como si no fuera a llegar el próximo año. Pero uno no se casa por venganza. No me ignores, hijo. Te lo estoy diciendo por Efsun. No estoy buscando la felicidad, tía. ¿Cuántas veces te lo he dicho? No puedo empezar una vida antes de que el alma de mi madre y mi padre puedan descansar en paz. No puedo amar. Y no lo haré. ¿Qué hay de bajar? Necesito tiempo, tía. Es muy pronto para amar. Necesito tiempo. Por cierto, encontré una forma de que el señor Yusuf salga. ¿Yusuf? Ah, sí, el anciano. Sí, el abuelo de Efsun. Aún no puedo entender por qué llamó a bajar su nieta. Quizás se la confundió, pero ¿por qué entonces desapareció después de eso? haré algo a día y entonces no tendrá más opción que salir. ¿Si sigue vivo o para? Buenos días. Buenos días. Oiga, vecina, discúlpeme, pero no sabemos dónde es la tienda y queríamos saber si ustedes tienen pan y es posible que... Claro, permítame. Gracias. Espera aquí, señora. Bien. Efsun. Amón, pareces una princesa vestida así. Mamá, por favor, ¿qué estás haciendo aquí? Ay, déjame tocar madera. Ven, dame un beso. Te extrañé tanto. Entiende. Ellos se quejarán y no puedo con eso. ¿Qué haces aquí? Oh, querida hija, ellos no me dejan entrar. Ven, dame un beso. No hay pan en la casa y no sabemos dónde está la tienda. Yo iré más tarde. No hagas esto, por favor. Anda, vete. Gracias, vecina. Buenos días. Buen provecho a todos. Hola, hija. Buenos días. Siéntate. Buen día. Buenos días, niña. Sería mejor que llegaras a tiempo al desayuno. Así te puedo ver más antes de irme a trabajar. Bien. Bueno, me voy. No quiero llegar tarde a la junta. Buen provecho a todos. Gracias, mamá. Adiós. Hija, aquí tienes. ¿Qué es, papá? Una tarjeta de crédito. ¿En serio, papá? En serio, muchas gracias. Hasta todo lo que quieras. Muchas gracias. Tía, ¿estás bien? Te pusiste pálida. Papá, ¿qué vamos a hacer con las cosas de la bodega? Tu madre será quien decida y entonces nos lo dirá, hija. Pajaro, ¿tienes dinero? ¿Cómo irás al trabajo? Déjame ver, creo que tengo un poco. Papá, por favor. Mi amor, cuando pueda, te ayudaré y tú lo verás. Oye, papá, cuando te estresas así, me preocupas a mí también. Y no es necesario. Ahora tendré un nuevo trabajo. ¿Pagar el autobús? ¿Me deja llevarlo, señor? ¿Al vecindario? ¿Por qué irás allá? No preguntes. Tengo que hablar con Zureya. No le he dicho del internado. Ah, Zul. Oye, hija. ¿Irás a la otra casa? Así es. Ah, yo quería preguntarte algo. Si no tienes planes para hoy, las chicas vamos al club cada miércoles. Solo vamos, Zul, ya mi sobrina y yo. ¿A ti te gustaría venir con nosotras? ¿Al club, dices? Ajá. Claro que sí, iré contigo al club. Pero déjame ir a ver a mis padres. Volveré pronto. Está bien. Se lo avísame. ¡Ay, qué belleza! ¡Miren! ¡Princesa! ¡Princesa! ¿Y cuándo nos iremos a la mansión? ¿Ahora mismo? ¿Quieres tranquilizarte? Pregúntame, ¿cómo estoy? Déjame pasar mansión, mansión, todo el tiempo. Hija, ¿cómo pensar en otra cosa? Dime cómo hacerlo. Cuento los minutos, los segundos. ¿Qué puedo hacer? ¿Hablaste con ellos? Mameta, mira, no lo entiendes. Te lo he dicho en tantas ocasiones. Las cosas están complicadas en esa gran casa. Y ahora el señor Mameta empezó a decir cosas como, te alejaron de mí todos estos años. Él no los quiere, aunque me porte bien, así que... No puedo llevarlos a la mansión por ahora, pero te prometo que haré de este lugar un palacio. Será algo tan hermoso que lo amarás, te lo aseguro. Mira, mira, mira. ¿Ves esta tarjeta? Tiene mucho dinero. Te lo juro, haremos este lugar mejor que esa casa. Ah, sí. Me darás caridad y mantendrás cerrada mi boca. Eso es todo, señorita Epsu. No hagas que empiece a enojarme, malcriada. No te estás comportando. Mira, escucha. Iré a esa mansión. Y estaré frente a Mehmedemir. Y le diré que no eres su hija. Este juego yo lo empecé. Y sé bien cómo y cuándo terminarlo. ¿Comprendiste? Estás loca, madre. ¿De qué hablas? Eso es imposible. Estás demente. No lo permitiré, hija. Yo seguiré aquí. Y tú en un gran palacio justo al lado. No me parece el sueño. Si tú causas, yo también. Muy bien. Está bien, señora. Está bien. ¿Me estás amenazando? Ve y dile a quien quieras. Pero... No olvides hablar de Yusuf. No olvides decir que tú lo mataste, madre. ¿De acuerdo? Y si me preguntan, yo les diré. Mamá y papá lo asesinaron. Y me obligaron a esto. Me saldré fácil, pero... ¿Tú qué vas a hacer? Irás a prisión. Morirás en la miseria. Así. ¿Qué poco me conoces? Ya veremos si voy o no. ¡Oye! ¡Mamá! 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 ¡Llávate! ¡Mamá, vuelve! ¡Mamá! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué pasa, vecina? ¿Está bien? Así es. Sí. Me gustaría venir por café alguna vez para conocernos, ¿no creen? Por supuesto. Claro. Ven. ¿Qué ocurre? ¿Necesita algo de la mansión? No. Me faltaba aire en la casa. Qué bien, aire fresco. Bien. Que tengan un buen día. Gracias. Me darás la razón ahora. No me hablas. El señor Mehmet es el dueño de una importante cadena de hoteles. Cuando supo de mi universidad, me pidió que trabajara en su compañía, en los hoteles. A cambio, me dará una beca escolar para que pueda seguir estudiando. ¡Qué gran alegría bajar! Así que podrás seguir tu profesión. Es decir, si tú dices que sí, Sureya, me están esperando para hablar de los detalles, pero si no quieres, no tengo que ir. ¿Qué estás diciendo, niña? ¡Levántate, vea y anda, hazlo! Muchas gracias. Sí. Tienes mucho dinero, Robson. Mucho. Demasiado. Límite no tiene y, si quieres, podemos mandar a hacer todo de oro para la casa. No, gracias. No gastaré nada en esta horrible casa. Retirarás todo el dinero y me lo darás. Bien. Pues entonces, sacaré el dinero y te lo daré. Bien. Yo lo guardaré. ¿Por qué ahorrarlo mejor? Gástalo como tú quieras. ¿Acaso no piensas? ¿Qué pasará cuando todo se sepa después? ¿Eh? Pobres. Sin dinero. Aseguraremos nuestro futuro. Claro, está bien. Haz lo que quieras, madre. Ya me voy. Voy al club. ¿A qué club? Donde se divierten los millonarios. Bueno, adiós. Estoy lista. ¿En serio usarás eso? Pareces una... Mamá no puede. Sí puede. No, que sí puede. Te ves muy... Muy hermosa. Pero ella escogió ese atuendo, hija. Ella cree que es hermoso. La avergonzarás. La avergonzarás. Me encanta. ¿Nos vamos? Andando. Vamos. Podremos reírnos de ella. Te estaba diciendo que ya tengo otras noticias. Me metí, mira, Taján. Es padre de una hija. Claro que es cierto. Cuando te he dado noticias falsas. Recién nos enteramos. Ella ya está en la mansión, Taján. Su nombre es... El Sun. Bien. Ahora, señor Yusuf. Ya veremos si puede seguir escondiéndose cuando vea las noticias. Si es que aún sigue con vida. Señor, llegó temprano. Está bien. Venga aquí. Siéntese, por favor. Me disculpo, señor. No pudimos hospedarlo en casa anoche. Gracias, Illyaz. Ya me estoy quedando en un hotel cercano. ¿Se quedará más tiempo aún, señor Osman? Illyaz, no me iré hasta que encuentre a mi tío. El señor es un adulto. ¿Dónde buscarlo? ¿Cómo encontrarlo? No tengo idea cómo, señor Osman. A primera hora fui al hospital donde lo atienden. Nada. Nunca estuvo ahí. Después fui al hotel y todas sus pertenencias estaban intactas. Creo que algo malo le pasó a Illyaz. Deseo que Alá no lo permita, señor. No piense así, por favor. ¿Qué podría haberle pasado al señor Yusuf? Después fui a ver a su vecina, preguntarle de nuevo. Pensé que si tomó un taxi, quizás lo encontraría por ahí. Ella dijo que lo vio cuando él iba a ver a bajar a su trabajo. Desde ahí no lo ha visto. Oye, mi tío dijo algo sobre dónde iba o qué iba a hacer de sus planes. ¿Mencionó algo? No, verá, él no nos dijo nada. Creo que debo ir a la policía. ¿Policía? Sí, policía. Le preguntaré a otro. Y si acaso no sé nada de él. Si nadie aquí me explica nada, tengo que ir a la policía. ¿No lo crees? A sus órdenes. Claro que sí. ¿Bajar? Buen día. Hola. ¿Qué estás haciendo aquí? Estaba esperando al señor Memeteñil. Mucho tiempo. Unas horas. ¿Y por qué no me llamaste para recibirte? Creí que estabas ocupado. No quise molestarte. Órala. Puedes llamarme cuando quieras. Pero la junta del señor Memeteñil tomará todavía una hora por lo menos. ¿Quieres que te ofrezca algo? Solo si tienes ganas, claro. No lo sé. ¿Seguro es correcto? ¿Y si sale? Demorará. Está bien, vamos. Bienvenida, señora Fulyaz. Su cancha está lista. ¿Gustaría beber algo antes? Era un club. De deportes, ¿verdad? Claro. Vinimos a jugar tenis. Cuando Alpi y yo íbamos a los parques y yo empezaba a hablar de árboles y pájaros, él se burlaba siempre de mí. Alpi es el del restaurante, ¿cierto? Ajá. ¿Salieron mucho antes de que terminara? Crecimos en el mismo vecindario. Entonces, un día él me dijo que yo le gustaba. Todo pasó muy rápido. Yo he estado trabajando mucho. Solía venir a verme al restaurante unos minutos. No teníamos tiempo de salir a pasear a ningún lado. Pero él no es mala persona. Es que... Ustedes son tan distintos. Sí, eso es cierto. Es tan curioso. Somos del mismo lugar. Y tú vienes de un lugar diferente. Pero me entiendes con tanta exactitud. Bueno, así lo siento yo. Otra vez estoy hablando demasiado. Pues a mí me gusta escucharte. ¿Quieres un postre? Claro. Dos, por favor. Se lo agradezco. Gracias. Vamos, niña. Pasa. Disculpa el desastre que tengo en la casa. No importa. ¿Haciendo limpieza? Ajá. Ya habíamos limpiado este lugar con anterioridad, pero creo que no les gustó. No, claro que no. No pienses eso. Es que la gente caminó con zapatos en la casa. Solo quería limpiar eso. Claro. Horneé un pastel. Y quise traerle. Gracias. No era necesario. ¿Evzun te mandó? No, fue mi idea. Pensé en comer algo dulce y platicar. Ah. Gracias. Déjame servirte un té. Siéntate, hija. Soy un lobo solitario. Es decir, no tengo muchos amigos. No tengo éxito comunicándome con las personas. Por eso creen que soy un sujeto duro. ¿Tú lo crees bajar? Creo que eres muy sincero. ¿En serio bajar? Muchas gracias. ¿Y vives solo, Andes? Sí, tengo una casa. Pero mi tía no me deja vivir en ella. Todas las noches toco su puerta y termino quedándome a dormir. Sigo siendo su niño. Aún deje muchas cosas para mí. Suena muy dulce. Suena muy dulce. Lo es. Puedo llevarte a conocerla si quieres. Sí, claro. Sí, quiero. ¿Siempre eres así? ¿Cómo? Quiero decir así de compartida. Es mi naturaleza. Crecimos compartiendo todo con Efsun. Nuestra ropa, juguetes, todo lo demás. La Efsun que describes y la Efsun que veo son totalmente distintas. Como si habláramos de dos personas diferentes. Ya veremos quién se equivoca. Por supuesto que sí. Efsun es mi hermana. Nadie la conoce tanto como yo. ¿Por qué me miras así? ¿Cómo bajar? Así ya te es. Así ya te es.